Y para la economía, ya saben, nos acompaña durante esta semana nuestro compañero Juan Pablo Lukumi, que ya está aquí preparado en este estudio. Acá estamos listos y la verdad, también feliz de que sea viernes. Y has tomado café, me imagino, y hasta mañana también, ¿no? Algo de café para este turno es necesario, sí. Bueno, café para estar muy atento ya a lo que está pasando en Japón, porque ha tomado represalias con empresas extranjeras por el apoyo de la guerra de Rusia en Ucrania. De estas compañías, y es que Tokio dio a conocer entonces restricciones comerciales contra empresas exactamente de China, India, Kazajistán y Uzbekistán por su presunto apoyo a esta guerra. Las sanciones anunciadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón de este viernes incluyen una prohibición de las empresas japonesas a exportar bienes a las empresas sancionadas, entre las que se encuentran Asia Pacific Links, con sede en Hong Kong, y Shilufa Electronics, con sede en Shenshin. Las sanciones se producen después de que Japón y Corea del Sur anunciaran el mes pasado restricciones dirigidas a empresas e individuos acusados de suministrar armas norcoreanas a Rusia para su uso en Ucrania. Bajo el mandato del primer ministro japonés Fimo Kishida, Tokio ha adoptado una postura más dura contra Moscú que cualquier otro gobierno de Asia, la mayoría de los cuales se han negado a tomar partido precisamente en esta guerra. Durante la cumbre del G7 el año pasado, en Hiroshima, Kishida prometió una solidaridad inquebrantable con Ucrania y condenó a los gobiernos que utilizaron la fuerza para cambiar el estatus quo. Con este anuncio revisamos las bolsas en Asia. Al cierre de este viernes, Tokio tuvo pérdidas, pero el mayor perdedor fue Hong Kong. Lo ven ustedes en pantalla cayendo un 1,7%. Bueno, pues pérdidas en Hong Kong. Juan Pablo, nos vamos ahora hasta Estados Unidos. Parece que no hay acuerdo entre American Airlines y los sindicatos. Por lo menos tendrán que esperar por más tiempo para este acuerdo porque ambas partes no lograron ponerse precisamente, llegar a esos puntos de choque sobre un contrato. Con esto, un sindicato que representa a los auxiliares de vuelo de American Airlines abre un nuevo capítulo. Pues la Asociación de Auxiliares de Vuelo Profesionales, que representa a unos 28 mil empleados de vuelo, dijo que se ha acercado a una huelga que ya la empresa no ha presentado un acuerdo favorable con los puntos que ellos habían manifestado. Sin embargo, los auxiliares de vuelo de la aerolínea no pueden abandonar el trabajo hasta que la Junta Nacional de Medición les otorgue permiso. Con esta noticia también revisamos a esta hora cómo se comportan las acciones de la empresa. Lo vemos en pantalla con una caída del 0,4%. Una empresa que opera en la bolsa de Nueva York. Revisaremos exactamente en una hora cuál es su apertura para el día viernes. Bueno, pues de momento nos vamos a ir hasta África, hasta el continente africano, porque Francia está impulsando la producción de vacunas allí. Exactamente, Rodrigo, y busca hacerlo con un nuevo plan de 1.200 millones de dólares con el objetivo de que el continente tenga más soberanía en la lucha contra las numerosas enfermedades que se gestan en África, incluido el resurgimiento del cólera. El anuncio realizado en una cumbre de París tenía como objetivo, en parte, comenzar a abordar la enorme brecha en el acceso de las vacunas entre los países ricos y los más pobres que observaba durante la pandemia de COVID-19, que ahí evidentemente se vio las desigualdades globales. La alianza de vacunas Gavi, que facilita la distribución de las dosis a los países más pobres, también anunció en la cumbre que busca 9.000 millones de dólares para financiar sus programas de 2026 a 2030. Escuchemos. África produce solo el 2% de las vacunas que utiliza. Nuestro objetivo es producir el 60% de estas vacunas para 2040. Existe una vacuna contra el cólera eficaz y barata. Hoy, sin embargo, nos enfrentamos a una escasez mundial, ya que solo queda un productor muy, muy lejos del continente africano. Hoy, gracias a los esfuerzos de nuestros socios y en particular de Gavi, Alianza para las Vacunas, me complace poder anunciar que nuestro socio BioVac puede desplegar una línea de producción de vacunas contra el cólera en África. Pues como adelantabas, vamos a ir con los indicadores de las bolsas, Juan Pablo. Es momento de revisar el mercado mundial. Empezamos con el premercado de Estados Unidos, con la profunda caída de enviria superior al negativo 3%, lo que significó que se dio por breve momento la gloria que tuvo como la empresa más valiosa del mundo y regresó esta corona a Microsoft. Con esto, el Nasdaq de las tecnológicas pierde su racha de siete días de máximos históricos al cierre. Revisaremos cómo lo hará a la apertura. Ese negativismo se trasladó al viejo continente y a esta hora las principales economías de Europa se tiñen de rojo, siendo España el que más pierde. Detrás del telón la información de que la Unión Europea abrirá el martes negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia, según anuncios de los ministros de Finanzas. Revisamos cómo cerró el día de ayer América Latina, que lo hizo en un terreno positivo con Argentina en un día feriado por el día de la bandera. Hay que revisar también cómo le fue a Colombia y a Perú, luego de que en Colombia el Congreso aprobara el cupo de endeudamiento. Y ahí lo vemos cómo Colombia caía un 0,3%, Perú, ganancias leves. Bueno, pues Juan Pablo, muchas gracias por este repaso a la economía. Nos vemos en una hora con más. En una hora con la apertura de Wall Street, como siempre. Pues estaremos atentos a Wall Street. De momento nos vamos con...